muy buenas tardes niños y niñas de chimbarongo nos encontramos una vez más en nuestra clase número 8 clase número 8 del mes de julio ya estamos terminando el mes ya con nuestra última clase ha sido bastante intenso hemos ido avanzando poco a poco en todo lo que respecta a nuestro tener de básquetbol formativo en la comuna de chimbarongo para la provincia de colchagua y toda la como y toda la región de ojines bueno no puedo partir antes sin saludar a nuestro seremi don diego ramírez de seremi del deporte al gobierno regional con su consejo regional que gracias a ellos podemos llegar a todos ustedes y también a la oficina de deportes rancagua por su gran gestión de ayudarnos en todo lo que corresponde con las cápsulas online así que un gran gran aplauso para todos ellos bueno el día de hoy vamos para finalizar la el mes vamos a trabajar un ejercicio de autopase ya un poco de autopase triple amenaza y también de tensiones en uno y dos tiempos además vamos a seguir trabajando el fundamento básico del drible con pasadas entre piernas ocho estático también un poco de faja la semana pasada vimos faja solamente estático y esta semana lo vamos a hacer dinámico vamos a ir avanzando con unos pequeños implementos que tenemos que tener son unas botellas que vamos unas botellas que nos van a ayudar a hacer un trabajo en zig zag así que eso muchachos como ustedes ya saben nos vamos preparando nuestra botellita con agua a mano siempre con movilidad articular comenzamos con el cuello muy suave hacia un lado y hacia el otro de forma circular eso adelante y atrás adelante y atrás adelante y atrás a un lado y al otro a un lado y al otro perfecto 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 un poquito de hombros hombros adelante un poquito de brazos eso muy bien muy bien muchachos muy bien muchachos eso cruzamos también cruzando 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 eso intercalados uno arriba y uno abajo cruzando eso muchachos eso muchachos muy bien elevación de piernas y mantenemos perfecto cambio eso muy bien un poquito de caderas caderas a un lado hacia el otro hacia el otro hacia el otro eso adelante y atrás adelante y atrás adelante y atrás muy suave muchachos eso punta de pie tobillo vamos finalizando con tobillo eso muy bien cambiamos perfecto muchachos perfecto muchachos bueno chicos ya realizamos nuestra movilidad articular nos vamos preparando para el calentamiento calentamiento como usted ya sabe pequeño trote suave eso vamos adelante y atrás adelante y atrás vamos aumentando la velocidad de a poco eso eso nos vamos moviendo en distintas direcciones eso muy bien perfecto muchachos vamos vamos siguen así siguen así no se detengan vamos 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 adelante vamos atrás pequeños saltos vamos vamos saltos a pie juntos a un lado y hacia el otro adelante y atrás adelante y atrás tejimos el trote vamos 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 llegando a la temperatura muchachos skipping elegamos para rodilla muy bien mantenemos seguimos pequeños saltos pequeños saltos vamos saltos de tijera dos series de quince en tres dos uno vamos muy bien no nos detenemos seguimos tratando muy suave respiramos por la nariz fuerte y botamos por la boca nos vamos preparando para la segunda serie tres dos uno vamos perfecto chicos muy bien adelante adelante y atrás vamos vamos a hacer posición defensiva pero con repiqueteo en el lugar repiqueteo y posición adaptamos posición defensiva ok dos series dos series de quince de quince segundos dos series de quince segundos que comienzan en tres dos uno vamos vamos muchachos vamos 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 adelante y atrás vamos chicos vamos 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 ya stop seguimos trotando seguimos el trote muchachos vamos 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 nos vamos preparando para la segunda serie de guapiqueteo ok vamos en tres dos uno vamos vamos muy bien excelente vamos adelante y atrás vamos vamos muchachos y stop perfecto saltamos un poquito nos hidratamos en la casa vamos vamos soltamos soltamos vamos a mover un poquito la camarita eso muy bien eso caminamos adelante y atrás muy bien listo bueno muchachos ahora pasaremos a ejercicio con balón primer ejercicio vamos a hacer autopase detención en un tiempo y en dos tiempos y posición triple amenaza básico tenemos que saber esto tenemos que tener clarito caer en un tiempo o caer en dos tiempos recibir y caer en un tiempo o dos tiempos posición triple amenaza ya tenemos que tener claros estos movimientos movimientos básicos pero sumamente importantes vamos autopase un tiempo triple amenaza vamos vamos autopase dos tiempos triple amenaza vamos uno y uno perfecto vamos dos series dos series de 15 repeticiones dos series de 15 repeticiones vamos vamos perfecto vamos vamos muchachos vamos vamos muy bien vamos último muchachos y eso perfecto muy bien siguiente ejercicio hidrátense en la casa vamos con triple pon en B de mano a mano ok primero lo vamos a hacer estático y yo acá tengo unas botellitas ya que nos van a servir como obstáculo para ir de botella en botella realizando los distintos ejercicios que vamos a realizar ahora una botellita y otra botellita vamos a mover la camarita un poco para que se pueda ver eso muy bien todo en vivo en vivo ustedes saben la magia la magia de la de la televisión ya muchachos vamos primer ejercicio voten B 1 y 2 obstáculos así de sencillo vamos listos 3 2 1 vamos 1 y 2 avanzamos 1 y 2 1 y 2 derrota lo mismo 1 y 2 1 y 2 perfecto muchachos muy bien vamos nuevamente 1 2 3 4 vamos acá 1 2 3 4 volvemos recuerden dos botellas plásticas con agua con arena con lo que sea si las pasan a llevar no hay ningún problema vamos 1 y 2 1 y 2 perfecto chicos muy bien vamos vamos ahí se cayó no importa vamos nuevamente 1 2 3 4 1 2 3 y 4 una vez más 1 2 3 4 cambio 2 3 4 muy bien muchachos eso la movemos un poquito para el próximo ejercicio nos recuperamos segundo nos recuperamos y vamos listos mismo misma secuencia anterior solamente que ahora pasada entre piernas ok una pasada entre piernas comenzamos en 3 2 1 1 y 2 vamos atrás llegamos obstáculos cambio y cambio vamos ahora nuevamente voy cambiando podemos comenzar con la mano izquierda acá 1 y 2 vamos vuelta llegamos al frente cambio cambio vamos igualmente muchachos cambio y cambio eso vamos vamos eso volvemos atrás muy bien muy bien chicos movemos un poquito más los obstáculos acá vamos con la última secuencia la última secuencia que va a ser faja ok vamos a avanzar un poquito y vamos y vamos a hacer una faja en cada en cada cono por decirlo así en cada botella que tenemos acá ok comenzamos en 3 2 1 vamos eso muy bien volvemos comenzamos muy bien vamos vamos acá nuevamente muy bien muchachos siempre de lo más básico a lo más complejo no lo del mismo vamos esto la problema que haga una dificultad es hacer de mano a mano en cada obstáculo ok de mano a mano vamos 1 2 muy bien vamos nuevamente 1 2 perfecto una vez más 1 y 2 1 y 2 última 1 2 vamos y no se me escape 1 y 2 muy bien muchachos espectacular recuperamos un segundo ordenamos nuestros materiales y nos preparamos para la serie de estiramientos vamos abajo y mantenemos 12 segundos muy bien cambio todo todo derecho cambio el otro pie eso vamos vamos bien juntos y bajamos intentamos tocarnos los tobillos muy bien muchachos espero que les haya gustado la clase de hoy recuerden la clase número 8 la clase final del mes de julio ok nos volvemos a encontrar el próximo miércoles para una nueva cápsula online de tu taller de básquetbol formativo en la comuna de chimbarong les envío un abrazo gigante a cada uno de ustedes sigan cuidándose porque la pandemia aún no se ha acabado que estén muy bien nos vemos chau 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 chau